Y una pregunta, que yo no esté de acuerdo, por ejemplo, con el poliamor o con las relaciones de pareja abiertas, que yo no le entienda, ¿eso me hace una persona posesiva? Depende, porque yo puedo no estar de acuerdo con el poliamor, pero poder amar a alguien sin poseerlo. Ok, o sea, no te has atado a una cosa de la otra. Exacto. Ok. Pero sí, la monogamia generalmente está muy relacionada con ese sentido de posesión, de que es mío, y existe el miedo a perder al otro si lo comparto, mientras que en el poliamor ese temor no existe. Sí, tú sabes que yo creo que muchas parejas, no sé si algo cultural, o sea, me imagino que sí, precisamente por el miedo tal vez no se dejan como experimentar en esos campos. No se permiten, no se abren a la posibilidad.